ae no hace por über que haya chao Y escuchar muy bien yo creo que es y me pierdo que ? King ¡Has llegado! ¡Ey! 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 Ay... ¡No, Yasmin! ¡No, Yasmin! ¡Ya, Yasmin! ¡No, Yasmin! No, 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 no! ¡No, no, no! ¡Por qué me haces tu mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Look at his lips! ¡No, mamá! 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 ¡No, me ayo! ¡No, me ayo! ¡No, no, no, me ayo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Te pin de que la este equipo es encargado. ¿Ey ella se muscle? ¿Ey ella? ¿Ey ella? la intención para que se regular es grande bien entendido son losлатos tienes que hacer el pucho, ¿le puedes meter? ¿ists para ponerle tambien? no te cuentes si tu vack, ¿hay buenos días les paintjas? ¿y te con traigo? ¿Por qué? ¿izará? ¿por qué es esto? No. No, no, no. No, no, no. ¡Esto es el orquídeo! ¿No es el orquídeo? No, no, no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! No, 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 no. ¿Cómo lo vamos? ¿Cómo? ¿Cómo te apaixo si mató el cuerpo majo? ¿Se mettra el cuerpo? Pez, ¿me la hagas? ¿Has visto que estás haciendo sin chien? Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Hola ¿Los o exceptiones? ¿Los outsales? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿A ti te pido? ¡Muy bien! ¿A ti? ¿Qué es la traducción? El jugador de la tierra ¿De dónde está ahí? ¿¡Ah! ¿Qué es el jugador de la tierra? ¡Este un jugador de la tierra! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Das un jugador de la tierra! ¿Qué tal es el Señor? ¿Hay alguien que se ha querido? ¿Los amigos? ¿Haberno? ¡Qué pasa! ¿Qué más, qué más? ¿Que se la ha hecho? ¡Máисle! ¡Más allá, que se la ha derrotada de la naturaleza! ¿That es el Señor? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? ¿En qué? ¿Puén lo llevo? ¿Qué? ¿Mien? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué? Se lo hagan en la boda. ¡Muchas de recargar! No, no. ¿No te apacan? ¡Sale que no te atrapan a la mejor vida! ¡No te apacan! 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 Hay que hacer el rito bueno, por encima, la empresa Hay que añadir el rito para nadie Seré el rito ¿Qué le ocurre? ¿Cuánta sienes? 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 No, pero no podemos ser el rito ¿Vale? No hay un poco. ¿Que Work? ¡Puedo hacer una verdad! ¡Puedo hacer otra vez! ¡ no hay otra vez! ¡Horbi! ¡Horbi! ¡¿Cemieres! ¿estásять la verdad? ¿Tú tienes que hacerlo? No hay una vez que tú quieres. ¡Puedes ayudarte! ¡Horbiar! No te olvides de tener más de más de más de menos. Como tú? ¿Qué? ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Esto? ¿Cuánto? ¿Eso no? ¿Durado lo que? ¿No? ¿Qué? ¿Durado lo que? ¿Eh? ¿Qué? Esto es lo que pasa. ¡No! ¡No! ¿Has brother? Tu eres tu locura. ¿Has Banzaiado? ¿Has Banzaiado? ¿Has Banzaiado? ¿Has Banzaiado? No, no es verdad. ¿Has Banzaiado? ¡No, no! ¡¿Has Banzaiado! ¡Adiós! ¿Te jaueras? No no. ¡Guyá! ¡Séguí mal! No!!! No, no. ¡No, no. No, no. Dios mío, no. ¡Me está escuchando! ¡Me está escuchando! ¡Mamad! Yo no. ¡Eres tú! ¡Me está escuchando y me está escuchando! ¡El reto escuchando! ¡¿Yle igual, habrá que verlo en la madre? ¡Está el frío! ¡Has visto! ¡No tengo la vida! ¡No está bien! ¡Que te vayas! ¡No está bien! ¡No está bien! ¡No está bien! ¡Mechá! Lo Ηana. ¡No está bien! El hombre, la cómoda a sujeción de una bomba, la célula con el de las cosas. Solamente sucesión en la conquista de las vidas y se muestran en las manos. El hombre, debemos usar el mal. Amigo, no lo JW. No, no lo es. No, no lo es. No, no lo es, no lo más. No lo ondraje. Quiero que hay tiempo de una mujer. Si, el hombre está en las manos. El hombre está en las manos de él, de las cosas que no ponen a las manos. ¿Qué te has dicho? No te has dicho. de ¡Rabí siabas ya! ¡Muchadio! 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 ¡Muchadio!